Muy buenas a todos, estamos con un nuevo video. Yo soy Jumpy Crack y hoy estamos con el video de Preguntas y Respuestas, parte 4. Pero antes, este video no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con mi amigo Riveros. Muy buenas a todos fanáticos de YouTube, yo soy Riveros101 y probablemente no todos me conozcan acá, pero para los que sí, yo soy amigo de Jumpy Crack y he grabado algunos videos con él. Y bueno, la cosa es que yo seré quien le lea sus preguntas y bueno, serán 20 preguntas, ok Jumpy, no me vas a explotar la cabeza. Vale, vale, está bien, comienza. Ok, ya, listo, vamos a comenzar. Ok, comencemos con esto, JugadorLol pregunta, ¿Quieres jugar conmigo Minecraft? Y dos, ¿Cómo le hago al Filmora? No creo, no lo sé. Y Zcorati Saraswan pregunta, ¿Te gustan las películas Star Wars? Y dos, ¿Qué te inspiró a que seas YouTuber? Sí, hacer mi sueño hecho realidad. Flippy Happy Tree Friends pregunta, ¿Qué se siente ser YouTuber? Dos, ¿Me saludas? Y tres, ¿Cuántos años tienes? Muy bien, te saludo Flippy HTF. Privado. Games Pagani R. Dice, sube L por G, porfa, ya quiero verlo, no puedo esperar. Todavía no. El Gato Naranjo pregunta, ¿Cuándo sale el siguiente capítulo de Lanza Guizantes por Girasol? Bueno, espérate güey, de hecho ni siquiera Jumpy pide las voces aún. Depende, porque tengo mucha tarea. Giancarlo Rivera pregunta, ¿Cuánto te gusta el chip de L por G? Más de lo que tú piensas. Diego Manzor pregunta, ¿Crees que el hijo de Girasol y Lanza Guizantes sea Lanza Guizantes eléctrico? Tendría sentido, ya que el sol produce energía. Espérate. ¿Verdad? Bueno, para mí, no. Ahí vamos con el 935 Zombies pregunta, ¿Qué piensas sobre el chip de Barley X Mortis? No conozco ese chip. José Vázquez pregunta, ¿Cuándo te dieron tu placa? ¿Qué placa? Oye, Jumpy, yo te pregunto, ¿Para cuándo el segundo capítulo de PERMA? Eso debería decírtelo a ti. ¿Para cuándo el segundo capítulo? Mr. Game and Watch pregunta, ¿Además de Girasol por Lanzaguisantes y Gameplays, qué otras cosas te gustaría subir a tu canal? Y dos, ¿Qué opinas sobre la comunidad de PVZ? Me gustaría subir mi cómic de mi grupo, eso sería muy pronto. Y sí, está bien. Flup Flupa pregunta, ¿Cuál piensas que es tu mejor video? De mi serie LXG capítulo 2. Lanzaguisantes de Fuego Gamer pregunta, ¿Jugarías Roblox? Sí, jugaré Roblox, pero para otro momento. Lanzaguisantes de Fuego Gamer pregunta, ¿Cuál es tu brawler preferido? Y dos, ¿De cuántas horas juegas al Brawl Stars? Es Edgar. He jugado como casi 8 horas. Gameboy pregunta, ¿Quién es tu amigo de los otros youtubers? Bueno, tengo muchos amigos. La planta mexicana, güey, dice, mi momento ha llegado. ¿Qué piensas sobre la regla 34 de PVZ? Amigo. Eres un enfermo, amigo. Verónica Tobar pregunta, ¿Seguirás subiendo Gil a Sol por Lanzaguisantes? Ah, por favor, porque solo nos hemos demorado un mes, ¿Ya creen que murió la serie? Por favor. Otra vez con la misma pregunta, ya te dije que sí seguiré subiendo. Albeiro Ortiz pregunta, ¿Me saludas? Y segundo, ¿Cuándo sacarás el próximo capítulo de LXG? Te saludo, amigo. Pero, otra vez, les dije que depende de las tareas que tengo. David Abreo pregunta, si nos gustan los canales de KatmangleGT, sí, BebanenoGT, me encanta, y Guisanta Anima. Ese no lo conozco, tal vez sea bueno. Sí me gustan, y son mis amigos también. Ahora, las últimas preguntas son de personas que ya participaron. De Albeiro Ortiz y Gameboy. ¿Quién pregunta si los saludas? Te saludo, Albeiro Ortiz y Gameboy. Bueno, chicos, estas han sido todas las voces y creo que ya este es el fin del video. Siendo sincero, fue un gusto trabajar contigo en este video, Jumpy. Espero que me echen retos a mí, aunque sea, o preguntas. Bueno, sin decir nada más, nos vemos. Gente, quería decirle que todavía el video no ha terminado. Aún me faltan 10 preguntas para responder. Así que, ¡Vamos a ello! Si lo conozco, los Hatters, los Dislikes y Shadow. Te saludo, bro. Amigo, depende de las tareas que tengo. En Demencial. Edgar. Te saludo, Santiago. No lo sé. Creo que sí. Ay, ya. Sí, tomé agua. Eso es un reto. No importa, amigo. Sí, haré gameplay de PvZ1 y la 2. ¿Por qué crees? Por las tareas virtuales. Minecraft, Roblox, Brawl Stars y Free Fire. El Brawl Stars. Hace un mes. Sí, tengo amigos. Estos son mis amigos. Sí, tengo amigos.